¿Cuánto tiempo chavales? Aquí un nuevo vídeo Y bueno, hoy os traigo un glitch, creo que se podría decir, ¿vale? Se trata de cuando venimos aquí a esta tienda, os la localizaré en el mapa ¿Vale? Aquí Y bueno, este glitch también sirve para online, ¿vale? Y comenzamos con el glitch Bueno, primero tenemos que entrar a esta tienda, ¿vale? Y en la parte derecha aquí, veréis, a ver, voy a sacar el móvil Veréis que en esta parte aparece un número que dice 5550164, ¿vale? Y bueno, ¿qué será este número? No sé, ¿qué será? ¿Vale? Tenerlo en mente, ¿vale? Y nada, vamos a salir y ahora vamos a llamar al número ese, ¿vale? Y oiréis lo que... cuando responden lo oiréis Después me oiréis 5550164, es este, ¿vale? Le damos al cuadrado para llamar y me voy a callar, escuchar ¿Habéis escuchado, chavales? Eso es lo que se oye, es tipo un sonido así, alien, ¿vale? No sé, eso es lo que parece, un sonido alien Y nada, decidme en los comentarios qué es lo que creéis que es ese sonido Y nada más Subiré, intentaré subir más vídeos frecuentemente porque he estado mucho tiempo sin subir vídeos Perdonadme, lo siento mucho Y nada más, hasta la próxima, chavales Un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal!